Las dos de la tarde con cuatro minutos, bienvenidos a Entre Líneas, aquí estamos de nuevo para compartir una historia Que el día de hoy tiene mucho de particular, tiene que ver con una persona que sale adelante con todos los condicionamientos que ustedes se pueden imaginar Pero cuando hay voluntad de salir adelante y cuando se trabaja para salir adelante, seguramente nos va a contar cómo hizo para lograrlo a lo largo de su vida Y con mucho éxito, con muchísimo éxito, gracias a quienes nos acompañan a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV Un saludo grande para la familia Fernández de Salta, son jujeños que residen en la vecina provincia Un abrazo grande para ellos y gracias por estar acompañándonos en nuestros contenidos de Entre Líneas a través de somosjujuy.com.ar Y ahora sí, el perfil de nuestro invitado Hoy está con nosotros Pablo Arcibia, él es técnico, es jujeño, estudió en escuelas de nuestra ciudad Padece AMC, artrogriposis múltiple congénita Diagnóstico que se hace en personas con rigidez de dos o más grandes articulaciones Se inició en la mecánica de manera autodidacta Y a partir de allí comenzó su taller de sillas de rueda desde el año 1997 Primero de manera experimental y desde el año 2015 como una forma de trabajo En 2018 recibió el premio San Salvador por su labor humanitaria Actualmente trabaja como técnico mecánico de sillas de rueda Y colabora obviamente también con personas que tienen determinada problemática Para poder trasladarse de un lugar a otro Sí, hoy nuestro invitado es Pablo Con Pablo en instantes nada más Charlamos en nuestro Living de Entre Líneas Ya volvemos Las dos de la tarde con diez minutos Y hoy estoy aquí en el Living de Entre Líneas con Pablo Arcibia Gracias por estar aquí Pablito, de verdad Gracias Claudio por darme el espacio Pablo, naciste con AMC Sí ¿Qué significó para vos ese pequeño condicionamiento? Pequeño no, ese gran condicionamiento a lo largo de tu vida Este... Bien, este... Si bien yo nací con esta discapacidad Este... Nunca... Este... Nunca me puse a pensar que era un impedimento para mí ¿Entiendes? Pero... Este... Siempre traté de... De... De vivir a pleno De vivir a pleno y... Y hacer lo que me gusta Pablo, ¿vos te sentís una persona discapacitada? Este... La verdad que... ¿Cómo lo puedo decir? Este... Yo no conozco el nivel de usted de vida Así que yo siempre he conocido este nivel de vida Así que para mí... Es normal Sí Es normal Vos sabés que veíamos esta mañana La cantidad de trabajos que hiciste Y cómo te fuiste superando día a día ¿Cómo fue tu vida? Con... En la escuela Con... Con la silla de ruedas ¿Cómo fue la integración con tus compañeros? ¿Cómo fue ese... Ese... Ese vivir diario? Bien, cuando yo era... Muy chico Este... Este... En ese tiempo Nos dábamos una silla de ruedas Este... Que era... Que era bien grande ¿Tienes? Era... Un armatoste grande Y bueno Era tan difícil de trasladar a cualquier lado Y bueno Yo me creé en... En esa silla Y después cuando... Se fue mi madre Este... Este... Que ella era quien se ocupaba de hacer unos trámites Para renovar mi silla de ruedas Llego a un punto Que ya la silla de ruedas No... No daba más ¿Tienes? Y bueno Este... Ahí este... Mi padre Este... Conforme al conocimiento que él tenía Este... Armo una silla de ruedas Con el herrero del barrio ¿Tienes? Y bueno Este... La silla de ruedas No duró ni dos meses Que se vino abajo ¿Tienes? Porque no estaba Bien hecha Bien construida Y... Una noche hablando con mi hermano Que está acá Este... Gabriel Vino Gabriel a acompañarte Este... Este... Me dice este... A la silla de ruedas Tenés que diseñar vos Porque sos vos que la usaban eso Y así empecé yo Primero dibujando Viendo cómo hacer la silla de ruedas Más ligera Más efectiva Más dinámica Y... Llegamos hasta estos días Hiciste un montón de modelos De silla de ruedas Sí, la verdad que ya son incontables Pero bueno Este... 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 Esos diseños Que él le había mostrado Son de más de 10 años Ahí vemos En las imágenes de fondo Debemos trabajar en el taller ¿Cuántas horas trabajás al día? Y algo de 8 o 9 horas seguidas ¿Desde qué hora? Desde las 9 hasta las 7 tardes De corriditos nomás Sí Qué bárbaro Qué increíble ¿Y cuánta demanda tenés de sillas de ruedas, Pablo? Eh... Y algo de... Entre 12 y 15 sillas de ruedas por mes O sea Que... En distintos rubros Con reparación, mantenimiento Ajá Bien Y vos aparte Independientemente de eso Vos tenés tus propias creaciones Porque no es la silla de ruedas convencional Claro Y cómo haces para hacer esos diseños Cómo trabajás con esos diseños Cómo te surge el hecho de decir No, a esta la voy a hacer Con un caño doblado Esta la voy a hacer de esta otra manera Bien Las sillas de ruedas son un... Son como el calzado para una persona común Ajá Que tiene este... Tiene que ser a medida Y específico para cada cosa, ¿entiendes? Usted no se puede poner una alparagate Y jugar a la pelota, ¿entiendes? Claro Hay que hacer una silla de ruedas Para cada... Para cada situación Ajá Y esta que trajiste el día de hoy acá Estas sillas de ruedas que... Que tenés Para qué... Para qué actividad puntual Esta que tenés vos hoy En la que estás hoy Es para todo andar Sí Es una silla de multifuncional Ajá Que es para una moto eléctrica Que se adapte... Que se acopla acá Y me permite ir a... Ah, o sea A esta silla que vos... En la que estás sentado hoy Se adapta a una moto Sí, sí, sí A una moto eléctrica Ajá Es la otra parte que está En la otra parte del estudio A ver... Sí, la amarilla Ya la vemos Ya la mostramos Porque es una moto Muy particular Es con batería La estábamos observando Esa es la que se encastra acá Ajá Se acopla acá a la silla Ajá Y queda una moto eléctrica O sea que vos te podés movilizar A donde quieras Claro He llegado a ese punto Porque bueno No es una crítica Pero bueno Hay pocos colectivos Que van con rampa Y bueno Yo necesito moverme ¿Entiendes? No es una crítica Es una realidad Pablito No hay colectivos con rampa ¿Y cuánto tiempo vas a tener que esperar? Sí Hay pocos Pero bueno No hay para todos los barrios Pero bueno Ese es otro tema Sí Vos por ejemplo Te moves con tu motito Para todas partes Esa tiene Batería Sí Batería de litio Sí Eso me permite Moverme Cinco veces más rápido Que ir remando Sobre la silla Claro ¿Y cuánto tiempo te dura esa batería? Ya hace unos 35 o 40 kilómetros O sea que prácticamente Vos te podés mover De ida y vuelta Un día De ida y vuelta a la casa Vas a hacer Un par de compras Y volvés No tenés impedimento Así es Mira vos ¿Y tenés pedidos De estas sillas de ruedas? Sí Tengo Me hacen preguntas Pero lamentablemente Los costos son muy altos Imagínense que Un dispositivo De esas características Está arriba Del millón de pesos Tiene Una versión De afuera Pero vos Todo lo que trabajás Es reciclado Sí En un 80% Hacemos material reciclado Porque Bueno Es lo que podemos hacer Por el momento No, pero está perfecto A ver Hasta Estás en pro Del medio ambiente Pablo Por ejemplo ¿Y estos dispositivos? ¿Son para Para todo andar? ¿O también hay alguno Que tiene alguna adaptación Para el deporte? Porque yo te vi Practicar deportes Sí Este Esto más que nada Es para movilizarse Más rápido Bien Para llegar más lejos Y esta otra naranja La que tiene Las rueditas naranjas Esta es la que tengo yo No, mirá Allá hay una en el monitor Allá atrás La podés ver ¿Ves? Esa es la que está Al lado tuyo Sí, es una silla de ruedas Para práctica de básquet Ah, bien Sabía que algo había ¿A vos te gusta el básquet? Sí Hacé otro día Un poco de actividad deportiva Sí ¿Sí? Sí ¿Y qué otro departo practicas? Y bueno Hace un tiempo Hacía maratones Pero bueno Ya no se está haciendo mucho Pero bueno Pero no No vas Porque no No hay mucha alternativa Este Sí También me he dedicado Más tiempo al trabajo Bien Ah, bien ¿Y se puede vivir De lo que haces, Pablo? ¿Te cuesta? ¿La tenés que remar mucho? Eh, se vive Se vive Se vive Este Como todo Cuesta un Cuesta un poco de tiempo Ahora cuesta todo un poco más Pero digo Sí, se ha detenido un poco La actividad A ver El número que dabas al inicio 20 sillas de ruedas Entre 15 y 20 por mes Es un buen número ¿Y arreglos? Sí Ahí va incluido todo Lo que es reparación Mantenimiento Modificaciones Alquiler Todas esas cosas Bien Pablo ¿Y tu día a día empieza? ¿Termina? ¿Te sentís confundido? ¿Te sentís satisfecho? ¿Sentís que la gente te discrimina? ¿Sentís que te ayuda? ¿Sentís que sos uno más de la sociedad? ¿Qué es lo que te pasa? Yo hago mi vida Sin pensar en el resto Sí La idea es crecer más y llegar más ¿Y a dónde querés llegar? Bueno, este Estamos hablando a nivel global, ¿no? En el ámbito en el que vos me digas En el mundo El total de las personas que necesitan de una silla de ruedas En el mundo estamos hablando Más del 80% no accede a una ¿Por qué? Porque no se llega a cubrir con la alta demanda Son costosas Aquí no más tenemos inconvenientes ¿Entienden? ¿Y a vos qué te gustaría hacer al respecto? Mi sueño es No sé, recuperar en grandes cantidades Para poder ayudar a esa gente A que tenga una silla de ruedas Y tenga una mejor vida Que la que tiene, ¿no? Claro ¿Te ha tocado vivir casos particulares? Casos especiales Que te choquen En relación a Vos como técnico de silla de ruedas Tomar contacto con gente que tenga problemas O algo así ¿Alguna experiencia inolvidable? Sí Que han llegado a la silla muy, muy Este Destruida, ¿tien? Que no tienen otra silla Que bueno Bueno, tuve que hacer el trabajo ¿Y las personas que tienen esta dificultad de movilizarse? Que necesitan sí o sí una silla de ruedas Vos ves, entendés O te ha tocado percibir Que su condición de vida Pero más allá de la condición de vida Que su estado de ánimo Cambia cuando tiene la posibilidad De moverse donde quiera Sí, por supuesto Yo lo he vivido Este 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 dispositivo a mí me cambió la vida ¿Tienes? Porque antes era depender de un colectivo De un remis ¿Tienes? Y con esto No me fijo No veo nada, ¿tien? Avanzo Claro, tu vida es normal con esto Sí Sí, por supuesto ¿Y qué haces? ¿Qué otras cosas más haces en la casa, Pablo? Digo, trabajás pero te cocinás ¿Cómo haces todos los días? ¿Es complicado el tema de vestirte? ¿De salir? Tengo mi pareja Pero estamos ahí Nos ayudamos entre los dos ¿Estás en pareja? Sí ¿Y qué tal es esa convivencia? Ese llevar o encarar la vida juntos Y nos damos una mano entre los dos Mirá qué bonito Lo que ella no puede hacer lo hago yo Y lo que yo no lo puedo hacer lo hace Pablo, ¿y qué te hace feliz en la vida? Poder ayudar a la gente Que tenga la silla en condiciones Eso me gratifica mucho Y si yo te digo, Pablo Ayudemos a esa persona que sos vos ¿Qué necesitarías? Quisiera fortalecer el taller Ampliarlo Hacerlo mucho más grande Tener la herramienta adecuada Para poder hacer Más Pablo, ¿estás en tratamiento médico? ¿Seguís alguna indicación de médicos o no? No, no Sí, bastante que no Pero, ¿por qué dejaste? ¿Porque te dijeron que no era necesario? ¿O porque la vas remando de a poco? Mi patología es así, ¿entiendes? No tiene ni retroceso, ni avance Es diferente a otro tipo de discapacidad No hay forma, los avances de la medicina Sí, abrió forma Pero bueno, ya es Que son Capaz que no No me den el bolsillo, ¿entiendes? Por ahora Por ahora Nunca está mal soñar, ¿verdad? Nunca está de más Pablo Tu vida diaria, me dijiste Te levantás muy tempranito Te acostás tarde Tus fines de semana Tu tiempo libre ¿Cómo es? Bueno, yo dos veces la semana Practico deportes Y bueno, los fines de semana Trato de salir a despejar un poco ¿Y qué posición tenés cuando jugás? Y cubro todo Todo el alcance No tenés ningún problema Sí ¿Y qué es lo que más disfrutás Aparte del básquet? Y estar con los amigos Con la amistad Compartir algo ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Que te ven ir y volver con tu sillita? Con tu moto A batería de litio Dije Este Todo Quieren tener la moto mía Ah, sí Pero bueno ¿Y te pasó que alguno te pida Che, préstame un ratito? Sí, sí Me voy a hacer Aunque más no sea con la silla Pero me voy a dar una vuelta ¿Te pasó? Sí, sí Sí ¿Y qué haces? Y bueno, se lo aprieto un poco Ahí para que la manejen Mirá vos ¿Qué posibilidades A pesar de tener una discapacidad ¿Qué posibilidades de ser feliz Y de disfrutar tu día a día? Sí, así es Me gustaría tanto poder Aperar el taller Así ¿Qué le falta a tu taller? Contame Este Actualmente trabajo En un espacio de 36 metros cuadrados Que es muy poco ¿Tienes? Tiene un espacio más amplio Bien amplio Y bueno Las herramientas industriales ¿Tienes? Que yo trabajo con herramientas Que Comunes, digamos Sí, puede conseguir Con herramientas caseras Sí Así es Pero tenés muy ordenada Ahí tus sillitas de ruedas Todas acomodadas Sí Al frente Así es Y querés un espacio más amplio Y más Herramientas Herramientas Claro Ajá ¿Y qué pensás hacer Con un espacio más grande Y más herramientas? Y Y Bueno, ahí tendría que llegar Un convenio Un acuerdo Para poder recuperar Silla de ruedas En cantidad ¿Entiendes? ¿Y no firmaste ningún convenio Con ninguna institución? ¿Nada? ¿No te pidieron? Eh Todavía no Todavía no Seguro que más adelante será Veía ahí hace un rato Una silla de ruedas Con Con ruedas recicladas Con ¿Son autopartes? Las otras Las de caño doblado? Claro Son material que recuperamos De otra silla ¿Entiendes? O de otra De otro artefacto ¿Entiendes? ¿Y qué dice tu familia, Pablo? En relación a A esto que vos aprovechás Y te das vuelta vos solo Y no necesitas Y sos autosuficiente En todo lo que encaras No nada Están felices Con 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 lo que he avanzado Y logrado Están felices ¿Y vos estás feliz? Sí Por supuesto que sí Quiero ser más feliz ¿Y querés ser más feliz? Trabajándote Muy bien ¿Y qué otra cosa más? ¿Te gustaría un ayudante Para tu taller O con tu mano de obra Estás estupendo? Actualmente Cuento con dos ayudantes Ah, muy bien Sí Si hay mano de obra contratada Y van saliendo Sí Van saliendo sus sillas de ruedas ¿Has tenido solamente pedidos de acá O también pedidos de otras provincias? Bueno, hemos llegado a Salta A reparar sillas A traer sillas de ruedas de Salta Para reparar acá en Jujuy Y también vendidos también a Buenos Aires Y este El tema de tener el taller en casa Y de ser tu propio jefe ¿Te permite tomar vacaciones? ¿Te permite tener tiempo libre? No, al contrario No Estoy abocado totalmente Estás totalmente embuido en tu trabajo ¿Y tu tiempo de disfrute? Bueno, los fines de semana Sí, me despejo un poco Si alguien te dice Pablo, tómate vacaciones a donde quieras ¿Dónde soñas con ir? No sé No sé Tengo sueño de conocer a Leo No sé ¿A quién? A Leo A ver si me quiero dar una mano ¿Tiene a Leo? No sé ¿Qué Leo? Contame El Lionel Messi Ah, Lionel Messi Ah, pequeño Yo tengo el sueño De entregarle unas 50 o 60 ruedas ¿Entiendes? No me digas Porque hay mucha gente Que él conoce mucha gente en el mundo ¿Entiendes? Ajá ¿Y alguna vez le escribiste? No, no, no puedo Y tenés que escribirle por redes sociales Mira, aquí también compartimos un día un programa Con una diseñadora Que hizo un vestido Dedicado pura y exclusivamente a Lionel Messi Y en una de esas ¿Quién te dice? Ayudar a través de él Así es ¿Te gustaría, no? Sí, por supuesto Muy bueno Pablo La vida Y las personas que te entregan su cariño No pueden dejar de lado este momento Que estás compartiendo con nosotros Tenemos un saludo especial para vos ¿Crees que lo compartamos? Bueno Dale Aquí a la pantalla Mira Hola Pablo Te quería decir que vos sos cariñoso Amable Siempre como vos me necesitas Yo estoy ahí Yo te acompaño en todo lado Y Bueno Te quiero mucho Y Te aprecio como sos Sos una buena persona Y te quiero mucho ¿Quién es Alejandra Para vos Pablo? Sí, mi compañera Es tu compañera ¿Y cómo la definís? Es una parte de mí ¿Hace mucho que están juntos? Sí, son siete años Uy Uy Uy, mira vos Y ella te dice así seguido Que te quiere tanto Sí, sí Ah, qué lindo Entonces no es ninguna novedad Pero es lindo poder compartirlo con vos Acá en cámara Y compartirlo también con la gente Pablo Te agradecemos un montón Que hayas venido el día de hoy Gracias por estar Gracias por compartir así Un pedacito de tu vida Y un pedacito de tu experiencia Tratando de salir adelante Con Con las sillas de rueda Con tu emprendimiento Y te dejo que nos cuentes ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Este No, este Este Dándome el espacio Yo estoy más que agradecido Porque Me conoce más gente Así que Le agradezco mucho No, y nosotros Te agradecemos a vos un montón Porque sos la prueba Que cuando Una persona se propone Salir adelante Lo consigue Cuando uno quiere crecer No hay impedimento Que sea válido Simplemente están Las fuerzas Las ganas Y el empuje Que vos le pones Todos los días Para el taller Para salir adelante Para hacer tus cosas Para usar tus inventos Tenés que patentar Todo esto Pablito Sí, eso Lo tengo en mente Pero bueno Ya lo ¿Hiciste alguna consulta Para hacer los patentamientos? No, no Por el momento Bueno, seguramente Más de un abogado Te debe estar viendo Así que seguro Después te pueden asesorar Para hacer el patentamiento De todas estas creaciones Que no solamente Te sirven a vos Sino le pueden servir A mucha gente Que necesita Así es Movilizarse Bueno Pablito, de nuevo Gracias por estar acá Con nosotros No, gracias a vos, Claudia Gracias también a ustedes Hoy con Pablo Arcibi Aquí en Canal 7 En esto que es Entre Líneas Compartiendo su historia de vida Mañana volvemos de nuevo Después de las noticias A compartir Otro espacio de Entre Líneas 30 minutos en vivo En Canal 7 de Jujuy Gracias 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 a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros